Seguimos con más de Puerto Rico Gana, óyeme, tras una breve pausa, regresa con nuevos brillos, la próxima edición de Queremos Informarte, contaremos con el secretario de la vivienda, William Rodríguez, y la subsecretaria de los fondos, CDBGDR, Marexi Díaz, sintonizanos este domingo 27 de junio, a las 10 y 35 de la noche, para el regreso de Queremos Informarte, por aquí, por Telemundo. Yo vengo por ahí, señoras y señores, pendiente que vengo con el Open Talent Show, que está buenísimo. Vengo ahora, este Puerto Rico Gana, vengo ya. Y mucho, mucho dinero en la puerta, ya regresamos.